Cibanco presenta Son las nueve con cuarenta y uno, vamos a platicar como todos los miércoles con nuestro buen amigo Manuel Somoza, presidente de inversiones de Cibanco. Buenos días, Manuel, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Pascal, muy contento. A tus órdenes. Oye, primero preguntarte dónde te encuentran, que nos lo preguntan muy a menudo. Sí, mira, que nos llamen al 55 11 00 15 86 y aquí con mucho gusto les explicamos qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. 55 11 00 15 86. Entrando en materia, ¿qué comportamiento crees que tendrá el peso hacia fines de año? Fíjate que yo soy bastante optimista con el peso de aquí a fin de año y también a lo largo del 2023. Nosotros no encontramos causas estructurales que nos lleven a pensar en que podemos enfrentar una gran devaluación de ninguna manera y nuestra opinión está fundada en datos reales. Este gobierno nos puede gustar mucho como hace las cosas o no nos puede gustar como las hacen, pero hay algo que yo sí les reconozco y es que no se gastan más de lo que dicen que se van a gastar. Es decir, respetan los presupuestos. Nos puede gustar en qué gasten o no. Este es otro tema, pero la verdad es que no se exceden y tampoco se han excedido pidiendo prestados. La deuda del país es la misma como porcentaje del tamaño de la economía de cuando esta administración entró a gobernar hace cuatro años. O sea, han cuidado en que no nos estemos sobreendeudando y han cuidado el que el gobierno como tal no tenga déficits. Y entonces lo que sucede es que a México le sobran un montón de dólares porque no tiene déficits que financiar, déficits con el exterior. El único déficit importante que tenemos con el exterior es la balanza comercial, que siempre es negativa. Es decir, importamos más de lo que exportamos, lo cual es normal en un país en crecimiento, pero ese déficit, por ejemplo, este año va a ser de, no sé, 20 mil, 21 mil millones de dólares. Y tenemos ingresos en dólares distintos a los que nos dejan las exportaciones, como por ejemplo, la inversión extranjera directa, este año va a ser de algo así como 32 mil millones. Con eso solito pagaríamos el déficit de la balanza comercial. Pero además tenemos 50 mil millones de dólares de remesas. Entonces, de veras, literalmente, coloquialmente, al gobierno mexicano se le salen los dólares por las orejas. No necesitamos dólares. Entonces, yo no veo causas fundamentales para que el peso se vaya a devaluar. Nuestras reservas siguen creciendo y están en 200 mil millones de dólares. Pero además tenemos otra consideración y es que nuestra tasa de interés ya subió hasta el 9,5 por ciento y la de Estados Unidos está en el 3.25. O sea, las tasas de interés en México están seis puntos completos por encima de la tasa en dólares. Y así van a seguir, ¿no? Bueno, es esto, Pablo. Y así van a seguir con ese diferencial. Y así van a seguir durante todo el 2023. Ahora, ¿por qué se mueve el dólar contra el peso o el peso contra el dólar? Por factores externos, no por factores internos. Hoy, por ejemplo, se fue hasta 2017 nuestra moneda. Ya está en 2010. ¿Y cuál fue el producto de ello? ¿Por qué? Bueno, pues porque salió el dato de la inflación en Europa altísimo, 9.9 por ciento. Esto alborotó a los mercados europeos. El tema de Gran Bretaña y los cambios de ministro de Economía y la actitud del Banco de Inglaterra en relación a los mercados de dinero. Cosas externas que pegaron al precio de nuestra moneda. Bueno, y se fue a 20.17, ya regresó a 20.10. Yo creo que de aquí a fin de año el peso va a andar en niveles de 20.25, 20.30. No encuentro nada que me lleve a pensar que va a estar mucho más alto que eso por factores internos. Ahora, Manuel, déjame hacerte una pregunta rápida. Esa defensa del tipo de cambio, si me permites decirlo, de esa manera también tiene un costo en términos de crecimiento, ¿no? Bueno, este, el tipo de cambio de alguna manera, pues sí, ahí se está ajustando todo. Pero el crecimiento no es por el tipo de cambio, Pascal. El crecimiento no lo tenemos en México porque no hay políticas públicas proclives para incentivar la inversión. Entonces, pues si no hay inversión, no hay crecimiento. Perdón, pero el tipo de cambio no juega ahí. Al contrario, el tipo de cambio ayudaría con la estabilidad que está mostrando a que captáramos mucho más inversión extranjera de la que captamos. El tema del crecimiento es un tema de falta de políticas públicas para incentivar la inversión. A ver, Manuel, está a punto de caernos el corte y no quiero que, no mencionemos nuevamente dónde te pueden encontrar para que les des buenas recomendaciones a quienes nos escuchen. No, bueno, lo que yo quiero es que la gente entienda que si no es la alternativa, el tipo de cambio, que inviertan en pesos, Pascal, hoy más que nunca es los próximos 15 meses, por lo menos, son meses para invertir en pesos en renta fija con rendimientos en deuda soberana del 10%. Eso es lo que están rindiendo nuestro fondo de renta fija. Hoy está en el 9,5% y a partir de noviembre va a empezar a pagar prácticamente el 10% porque Banco de México va a subir la tasa. Entonces, hacían muchos años que no veíamos tasas del 10% en deuda soberana. A ver, espérame, espérame, Manuel, vamos a brincar este corte y regresamos contigo, no te vayas. Le agradezco, Manuel Somoza, presidente de inversiones de Cibanco, que nos haya esperado. Entonces, Manuel, nos decías, es tiempo de invertir en pesos. Sí, 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 es tiempo de invertir en pesos porque los rendimientos son, además, en deuda soberana, totalmente segura. Y, bueno, pues hay que aprovechar esta oportunidad que, además, esta ventana va a durar ahí, yo creo que 15 meses, todo lo que falta del 22 y lo que viene en el 23. Y para darles mayor información sobre esto, Pascal, bueno, pues que nos llamen al 5511001586 y ahí con gusto les explicamos las ventajas que tiene esta inversión en pesos. Es a la vista, no tiene mínimos importantes, tiene liquidez el mismo día, es únicamente deuda gubernamental, es un fondo que en seis años nunca ha tenido un rendimiento negativo. En fin, de veras, es una cosa importante el reconocer estas cualidades, 5511001586. Gracias, Manuel, gusto saludarte. Gracias a ti, Pascal, nos vemos el miércoles entrando. Gracias, gracias, 9.53. Si Banco presentó